Hola, les saluda María Luisa García, candidata del PT a diputada federal por el tercer distrito. Desde el Congreso propondré un salario mínimo de 250 pesos diarios. Además, propondremos leyes que fomenten empleos a personas de 35 años en adelante y así aprovechar su experiencia. Vota PT, con María Luisa y el PT, Río Bravo gana. Vota PT Vota PT